... Un radio pulso como sabes lleva dos años en la antena... ...uno de ellos con emisiones en pruebas... ...y lo que se plantea desde un principio... ...es hacer una radio liberal, independiente... ...y que sobre todas las cosas defienda el interés de los empresarios... ...pero no por una cuestión meramente empresarial... ...sino porque entendemos que el empresario es el motor de la economía... ...ya no cada vez más funcionarios y por tanto el empresario... ...tiene que sacar adelante la economía española... ...defendiendo al empresario defendemos al trabajador... ...por tanto defendemos a la gran mayoría de la población... ...esto surge así, comenzamos a rodar... ...comienza a funcionar bien la fórmula de radio pulso... ...y un día recibimos una llamada de la capital de España... ...que han escuchado nuestro proyecto a través de internet... ...gracias a internet a www.radiopulso.com... ...se consigue que nos escuchen desde Madrid... ...y tardamos muy poco tiempo en coger un billete... ...y plantarnos en la capital de España para negociar... ...la asociación al grupo Libertad Digital... ...que como sabes es un grupo multimedia... ...que contempla televisión TDT... ...periódico, un periódico con 30 millones de usuarios mensuales... ...y ahora la radio con la marca Es Radio... ...con Federico Jiménez Losantos en las mañanas... ...Luis Herrero en el mediodía y César Vidal en la noche. El tema de Es Radio a uno le llamaba poderosamente la atención... ...y sobre todo me creaba respeto, mucho respeto... ...a la hora de coger el avión con la propiedad... ...con los socios de Radio Pulso... ...para plantarnos en la capital de España... ...ante los grandes de la comunicación... ...entre el director general de un grupo como es Libertad Digital... ...pues a uno le imponía cierto respeto ¿no?... ...lo que pasa que teníamos algo claro... ...y es que íbamos a ir con lo nuestro... ...ya sabían quiénes éramos... ...sabían lo que hacíamos y simplemente era... ...refrendar viéndonos cara a cara lo que ocurría ¿no?... ...es una radio liberal ilustrada... ...que lo único que pretende es... ...promulgar el desarrollo individual de las personas... ...y el menor intervencionismo posible... ...en las administraciones públicas... ...y eso si tuviese tiempo para explicarlo... ...el que tengamos derecho a una salud de calidad... ...porque la estamos pagando todos los meses... ...nos la descuentan de nuestros impuestos... ...el que tengamos derecho a prosperar... ...económicamente como individuos... ...si tuviera mucho tiempo para explicártelo... ...estoy convencido de que el 100% de la población española... ...el 100% de los españoles... ...abogaría por ese tipo de vida ¿no?... ...y eso es lo que se defiende... ...y además ahora mismo es radio no se puede... ...catalogar de una radio de ningún partido político... ...porque si algo tiene el señor Losantos... ...es que en su última etapa de la COPE... ...habló bien y mal de todos y cada uno de los personajes... ...de todos y cada uno de los partidos políticos... ...a partir del 7 de septiembre... ...esta casa se llama Es Radio Puls... ...a las 6 de la mañana para Canarias... ...comienza Federico Jiménez Losantos... ...su tiempo en el programa matinal... ...con desconexiones locales... ...como cualquier fórmula de cadena... ...en la que seguiremos apostando por los espacios de calidad... ...y que nos han reportado buenas cifras de audiencia... ...como es por ejemplo la tertulia de la conversación... ...diría yo que tenemos Javier Abreu y un servidor... ...después al mediodía llegará a la antena de Es Radio Pulso... ...Luis Herrero... ...con su programa entre... ...bueno pues medio día tarde ¿no?... ...un programa que va a ocupar 4 horas de radio... ...por la tarde de nuevo tendremos desconexión local... ...para que en Reyes Áramo con su voz y con su fórmula de hacer radio... ...entretenga a la gente en el archipiélago canario... ...nuevamente contando cosas que pasan en la tierra... ...para abrir una ventana nuevamente a César Vidal... ...básicamente eso va a ser Es Radio... ...una radio que en principio no apuesta por el deporte... ...no vamos a apostar por el deporte... ...no porque no creamos en este caso... ...o no porque no crean desde Madrid que se debe apostar por el deporte... ...que sí, seguro... ...son las mayores audiencias que se da los fines de semana... ...sino porque es una manera de ofrecer otra cosa en las ondas... ...que no se ofrece hoy en día... ...si a ti no te gusta el fútbol... ...no puedes acceder el sábado y el domingo... ...a ninguna radio que no sea musical... ...que no hable de fútbol... ...y que no hable de lo que está pasando en primera o segunda división... ...bueno pues esa es la apuesta de radio... ...habrá programas de contenido cultural... ...y César Vidal también... ...trabajará los fines de semana... ...y estará en la antena los sábados y los domingos de Es Radio... ...sabes que llevo un año en esto del periodismo político entre comillas... ...y me está costando, me está costando un poco el... ...el no estar en los campos de fútbol, el no narrar partidos... ...el no viajar con los compañeros, cuesta un poco... ...pero sinceramente... ...ha compensado, ha compensado sobremanera... ...el estar, el poder acceder a otro tipo de información... ...el poder cambiar las cosas de alguna forma... ...cambio, cambio sinceramente... ...esa pasión de un partido de fútbol... ...ese gol de un Tenerife en primera división... ...lo cambio por una llamada a mi despacho... ...de una señora... ...a la que le han cortado el agua a la luz... ...y yo poder levantar un teléfono... ...o poder abrir un micrófono... ...y que a esa señora a las 24 horas... ...le restablezcan el agua y la luz... ...porque consideramos... ...y se da cuenta el político de turno... ...que es una injusticia tremenda, lo cambio. ...la radio... ...el misterio...